Bienvenidos un día más a mi canal, continuamos, sabemos que dado hoy nos tocaba enfrentarnos a estos dos buenos entrenadores. Cuando entrenador y Pokémon se comprenden bien, hacen una energía misteriosa. Lo estoy viendo, lo veo claramente. Veo que vais a perder, pues creo que no, creo que se equivocan o que? Yo creo que se equivocan. Oh, como mola! LOL! Vale, ya se lo que va a decir, bueno, ahí no abra y en fin... En teoría no deberían de terminar, pues los abra. No se que le hayan enseñado alguna. Se supone que no debería de tener las habilidades, se supone. O eso creía yo, no se que se las enseñan, obviamente. Si se las enseñan, pues entonces tienen, no? Pero bueno, vale. Vamos aquí. A ver qué pasa. Mola, mola, me gusta. Vale, si ahora está quemadito. Está a punto de caer. Está a punto de caer. Al final he perdido yo. No lo entiendo. Pobrecita, no? Pobrecita. Vale. Continuamos nuestro camino. Bien, nos toca pelear contra estos dos, en serio? ¿Tantas peleas tengo que hacer? O los puedo esquivar también, es otra opción. Así después puedo luchar contra ellos solamente teniendo mis Pokémon, no? Por ejemplo. Sin tener necesidad de utilizar a la chica para los combates. No, yo creo que es mejor eso. Sinceramente, sinceramente. Pienso que tiene que ser mejor eso. Vale, voy a huir, eh. Voy a huir, voy a huir, sí. Voy a huir. Vale. Ya sí, seguimos atacando. Que realmente, no sé si es para arriba. Ay, quiero coger esto. Vale. Nooo, nooo. Otra vez. Nooo. Es que encima me toca la misma pareja, eh. Me toca la misma pareja. Y otra vez. Seguro que son ellos. Seguro. Segurísimo. Ah, pues no. Ah, mira que chulo el de la derecha. Me mola, me mola. No sé cuál es, pero... Me mola. Y de veneno, obviamente, claro. ¿Qué va a ser si no? De veneno. ¿Pero por qué es esto? ¿Pero por qué no me deja ni moverme? Me están vacilando. Oh, ahí está la salida, Calibio. Hemos conseguido llegar. Creo que yo solo no lo habría conseguido, la verdad. Muchas gracias, Mik. Sí. Venga, hasta luego. ¿Y por aquí hay algo más? No. A un entrenador, a lo mejor, puede haber por ahí. Vale. Ah, mira, sí, sí, está esto de aquí, está esto de aquí. Tarro de miel. Ah, interesante. Vale, pues vamos a continuar nuestro camino, ¿no? Aunque me deje ahí algún entrenador y tal, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? ¿O qué? No pasa nada. No pasa nada. Ay, por aquí atajabas con corte. Hmm, y yo no tengo corte, obviamente. Vale, por aquí tampoco hay nada, no tengo surf. Podemos ir por aquí, o podemos ir por otro lado. Ah, mirad, mirad, vallas, vallas, interesante. Podemos poner miel aquí también, si queremos, ¿no? ¿O no? No, no se puede. Es que no, ahora sí. Sí, quiero poner miel. Vale. Vale, ciudad petusta, aquí tenemos a gente pescando, pero supongo que si les atacamos, eh, bueno, si hablamos con ellas nos atacarán, ¿no? Ah, sentarse y pescar sin hacer nada más, eso sí que es vida. Bueno, esto sí que es vida. Pokémon quizá no, pero pescar combate se me da de miedo. Ah, pensé que no me iban a atacar. Pescador me desafía. Tendrá de agua, digo yo, ¿no? Sí, ahí está. Jejeje, está con la caña, ¿en serio? No sé. No sé qué hacer el puño, ¿no? A ver qué pasa. Debería tener cuidado porque a lo mejor me mata, ¿eh? Pero bueno, yo creo que no por el nivel. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. He dejado escapar una buena pieza. Sí, sí, es cierto. La has dejado escapar. Lo siento. Jeje, lo siento. No pica ni uno, supongo que puedo hacer una pausa. Ah, o sea que menos el primero, los demás quieren pelear, ¿no? Parece ser interesante. Hostia. ¿Dónde va con tanto? Ah, bueno. Jeje, jeje, vale, 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 vale. Si es que, como todos son iguales, van a durar nada y menos, ¿eh? Otro, otro igual. ¿Qué dices? ¿Pero sí que tienes un equipo? No entiendo. No entiendo. Si es Pokémon que eran iguales. O sea... Vaya, hombre. Debería haberme tomado esto más en serio. Pues sí, porque si me sacas el Magikarp pienso que te estás riendo de mí. Sinceramente. He pescado unos Pokémon muy fuertes. Luchemos. Vale, vamos a ver. O sea, me dices que has pescado unos Pokémon muy fuertes y me sacas el Magikarp. Lo que menos estoy pensando en un Pokémon fuerte es en un Magikarp. Vale. Vale. Bueno, esto ya es algo más normal. Esto sí, pero Magikarp no. 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 Y el siguiente es otro. ¿Qué me estás contando? No. 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 Cuando pierdo se me hace el Nude en el estómago. Vamos a ver. Si se ha caido en Magikarp. Vas a perder, hijo. Sí o sí. O sea, se lo sé hasta yo que soy Noob. O sea, con eso ya te estoy diciendo todo. A ver qué por aquí... Ah mira. ¿Qué tenemos aquí? Una poción. Interesante. Vale, pues... Vamos a ver Ciudad Betusta. A ver qué tal está. Sentir y miente en la cara mientras se va en bicicleta es muy agradable, ¿verdad? Puede ser. Un amigo dice que el equipo Galaxi le robó a su Pokémon favorito, pero yo creo que miente. No tiene pinta de matones. A mí me parecen super guays. ¿Que no tienen pinta de matones? No los conoces. No, no las combate tienen contra ellos ni nada. Nada de nada. A ver, el tema de que habrá suba no me desagrada, ¿vale? Pero creo que voy a utilizar en su lugar, voy a poner a Hirachi, creo yo. Ok, yo creo que puede venir bastante bien en el lugar de caza. Creo que sí, creo que sí, creo. A lo mejor me estoy equivocando, pero es que... Como me ha fallado... Ya no me mola tanto, porque digo, ¿y si vuelve a ocurrir lo mismo? Y contra un líder. Uff, sería una tocada a narices, eh, eso. Los del equipo Galaxi nos han quitado todos los Pokémon a mí y a mucha más gente. Alguien debería plantarles cara, pero nadie se atreve. Normal, con el miedo que dan. ¿Qué les estarán haciendo a mi pobre Pokémon? Pues no lo sé, la verdad. Eh, hola, tú eres entrenador, ¿verdad? Y seguro que tiene muchos Pokémon distintos. Pues mira, con esta aplicación del Pokerreloj podrás saber si se sienten unidos a ti. Has obtenido la aplicación de indicador de amistad del Pokerreloj. Has instalado la aplicación en el Pokerreloj. La aplicación de indicador de amistad indica que Pokémon les caes bien. Guay, me gusta. Cuando un Pokémon se dividita, se queda sin fuerzas para seguir luchando. Menos mal que existen los revivir. Vale, eso ya lo sabía. Gracias. Vale, veo que esto es grande. Vamos a hablar con la gente primero. Entrar en las grutas del subsuelo con el kit de explorador es muy divertido, ¿no crees? Pues no lo sé. Si has venido de visita a Ciudad Betusta tienes que conseguir una bicicleta y pasear por el camino de bicis. Mola un montón. Interesante, una casa vacía aparentemente, porque por aquí no hay nada. No hay fogones, nada, 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 nada. Nada secretillo, no hay nada. Una casa vacía. Sí, completamente vacía. Interesante. Vale, vamos a ver. Esto es el gimnasio, ¿no? Sí, obviamente. Tiene toda la pinta de gimnasio. A ver qué gimnasio es. Gimnasio Pokémon de Ciudad Betusta. Líder Gardenia. Maestra en Pokémon de tipo planta. Vale, ya sabemos lo que nos espera ahí. El ambiente de la ciudad ha empeorado desde que llegó el equipo a Galaxia. ¿Qué estarán haciendo en este sitio? Pues no lo sé. Apartamentos Betusta. Inspección de motes. Vale, tengo que quitar el mote a Abra, ¿eh? Sí o sí. O bueno, más adelante. Me da igual. Ciudad Betusta ha cambiado muchísimo con el paso de los años. Ya no es lo que era. Vale. Dicen que esta ciudad es bastante antigua. Pero no lo parece con tantos edificios altos. Ya, eso es cierto. Vale, ahí tenemos... Vale. Tenemos esa casa por ver. Tenemos a otro de Galaxia. Vamos a entrar en las casas, ¿no? A ver. O estará vacía. No, esta no está vacía. Vale. Busquemos tesoro juntos. Soy de Ciudad Pelita y trabajo en el Museo Minero. El hombre topo me ha enseñado a desenterrar gemas y otros tesoros. Y a eso he venido. Antes de comenzar, permíteme que te dé un consejo. Cuando estás excavando, puedes toparte con unas rocas negras muy duras. Si las golpeas muchas veces, el muro podría derrumbarse, así que ve con cuidado. Ten eso en cuenta y verás como enseguida le coges el tranquillo. Interesante. Nuevo artículo a la venta. El radar subterráneo. El radar indica la ubicación aproximada de los tesoros en el mapa. Si te acercas a ellos y los usas de nuevo, podrás ver su posición exacta. Interesante. Hombre topo. Sí, soy yo. En efecto, fui el primero en adentrarse en las grutas del subsuelo para excavar túneles. Puedes llamarme hombre topo, jovencito. Así es como me conoce todo el mundo. Me has caído bien, así que voy a regalarte esto. Espero que le des buen uso. Kit de explorador. Interesante. Puse el kit de explorador que se encuentre en el bolsillo de objetos clave de la bolsa para acelerar a las grutas del subsuelo. Vale, interesante. ¿Cómo lo oyes? ¿Quieres que te muestre cómo convertirte en un as de la...? Vale, no me ha dado tiempo leer. A ver, vayamos por partes. Te voy a ir asignando pruebas para que vayas aprendiendo, ¿vale? En primer lugar, adéntrate en las grutas del subsuelo. Es tan fácil como utilizar el kit de explorador. Eso sí, tiene que ser al aire libre. En cuevas o en edificios no hay kit que valga. Y ahora, venga, bajando que es gerundio. ¿En serio? Vale, vale. Usar. ¿Lol? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hey, Mig, ¿es tu primera vez aquí? ¡Ah, es rojo! Del subsuelo de Sino. Se trata de una gigantesca red de túneles subterráneos que se extiende bajo Sino. ¿Qué estoy haciendo yo en este lugar? A ver cómo te lo explico, que no es fácil. Básicamente, aquí abajo se puede hacer lo que a uno le venga en gana. ¿Puedes desenterrar fósiles? ¿Construir una base secreta? En fin, mil cosas. Deberías hablar con el hombre de topo de ciudad, Betusta, si quieres más información. Y recuerda, si quieres volver a superficie, no tienes más que pulsar el botón I. Ahora tengo que irme. Nos vemos. Vale, llena de mi querida aquí. Adiós. Eh... Subir. Subir. ¡Sí! Vale, el hombre de topo está ahí. Estupendo, veo que te has adentrado en las grutas del subsuelo. Muy bien hecho. Toma esto como recompensa. ¿Una gema roja esa? ¿Hola? ¿Gema azul? ¿Gema verde? En las rutas del subsuelos hay un Pokémon que no suelen verse por aquí. Encontrar un Pokémon poco común cuando las exploras hace que la experiencia sea mucho más emocionante. Dominar el arte de la espeleología no es una tarea nada sencilla y a ti aún te queda mucho camino por recorrer. Si deseas seguir ampliando tus conocimientos, te estaré esperando. Muchas gracias, hombre topo. Bueno, pues voy a dejar el gameplay por aquí porque si no se va a alargar un mogollón. Nos vemos en el siguiente gameplay. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Dejad un like, compartir y nos vemos en el próximo gameplay. Un saludo. Adiós. Adiós.